En tiempos del undécimo Sínodo Arquidiocesano de Córdoba, estamos llamados a escuchar la voz del Espíritu, que se deja oír de muchas y muy variadas maneras. En la voz plural del aula sinodal, en la voz que está afuera, esparcida en los distintos escenarios que también transitamos. En la voz que grita, muchas veces ahogada, silenciada en las periferias. Y en la voz que cada uno de nosotros percibe susurrando desde el propio interior. Es nuestro deber escuchar a todos y ponernos a la escucha del Espíritu que suscita nuevas formas de evangelizar. Por eso, la cultura sinodal que caminamos implica el esfuerzo por recibir, atender y valorar los aportes de todos y cada uno. Hola a todos, soy Eduardo Casas, sacerdote diocesano del Arquidiócesis de Córdoba. Trabajo pastoralmente en la educación. Soy el coordinador general del equipo de relatoría. Y participo en todas estas instancias del Sínodo, fundamentalmente coordinando el equipo de relatores que participan en la redacción de todos los insumos que darán la posibilidad del debate y del diálogo en el Undécimo Sínodo de Córdoba. El equipo de relatoría está constituido por diversas personas que pertenecen a distintas vocaciones dentro de la Iglesia. Hay sacerdotes, hay religiosas activas y contemplativas, hay laicos y laicas. Hemos querido conformar un equipo plural para que pudieran estar todas las voces representadas dentro de la Iglesia. El equipo de relatores tiene a cargo toda la producción temática de contenidos y la producción escrita de lo que se vaya a desarrollar antes, durante y después del Sínodo. De hecho, todos los materiales que han sido trabajados previamente al documento de trabajo, igual, el documento de trabajo y lo que después devenga del proceso de debate y discernimiento dentro del aula sinodal, todo lo que sea escrito es producción del equipo de relatoría. De hecho, hay un momento previo que tiene que ver con las consultas que se hicieron al Pueblo de Dios y a la sociedad cordobesa en general, donde hubieran dos consultas realizadas por este equipo, donde fueron consultas totalmente abiertas que dieron los insumos previos para después poder desarrollar los informes que dieron base textual, fuente textual, al documento de trabajo. Después vino, concretamente, la redacción del documento de trabajo, que va a ser como el instrumento que posibilite el horizonte para el debate y el discernimiento dentro del aula sinodal. Y posteriormente, todo lo producido por el aula sinodal también va a tener que ser informatizado, recolectado, sistematizado por el equipo de relatoría, para que después, desde allí, el documento posinodal pueda ser revisado por el mismo arzobispo. Por lo tanto, en síntesis, el equipo de relatoría tiene una función en cuanto a la producción de contenidos y a la redacción, antes, durante y después del signo. Padre Eduardo, ¿y cómo ha sido la experiencia de recoger, resumir, todas las voces que han participado para la elaboración de este documento de trabajo en el signo? La experiencia de Juanjo ha sido muy rica y polifacética. Ha sido vasta porque la repercusión que tuvo las dos consultas fueron bastante amplias. Una primera consulta estuvo referida al tema propiamente del sinodo, que fue el primer anuncio. Esa consulta fue una consulta de participación más hacia adentro de la Iglesia. Y una segunda consulta fueron en la dinámica de las mesas de diálogo y de escucha y fue como una consulta más abierta hacia la sociedad. Por lo tanto, esas dos consultas, hacia adentro y hacia afuera de la Iglesia, en diálogo con la sociedad, fueron como los insumos más fundamentales que después se pudieron traducir como base de fuente redaccional para el documento de trabajo. Las consultas fueron muchas y muy variadas, tanto hacia adentro como hacia afuera de la Iglesia. La primera fue de gente que está como mucho más inserta en los ámbitos eclesiales. Y la segunda, que fue más abierta en mesas de consultas y de diálogo, fueron hechas en organismos, en lugares y con participación de personas que no necesariamente pertenecen a la fe. Pero que también tienen algo que decir respecto a la Iglesia y al papel que la Iglesia arqueocesana tiene en los contextos socioculturales de Córdoba. Porque, de hecho, el tema del undécimo sínodo es el primer anuncio hoy en Córdoba. Por lo tanto, el contexto sociocultural donde se tiene que dar el primer anuncio es muy importante también que tenga otros interlocutores, no simplemente a los creyentes. Claro. ¿Y cómo fue el desafío de poner en este documento la multiplicidad y la variedad de colores y de pensamientos de todas las voces consultadas? El desafío fue grande porque había muchas fuentes, había mucho material de participación y entonces se fueron descubriendo a lo largo de todas estas participaciones cuáles eran las líneas directrices, tanto explícitas como implícitas, de voces recurrentes dentro de la temática propuesta. Entonces, así se fueron armando como grandes claves que después dieron origen a los capítulos o secciones que aparecen en este documento. Así se fue entonces como congregando diversas claves temáticas a partir de las recurrencias que la gente tenía en algunos enfoques o en algunos énfasis que se hacía dentro de la participación. Así se fue creando entonces como primero un esqueleto que sería como el índice de este documento donde el tema del primer anuncio es un tema transversal a todos los capítulos. Pero después cada capítulo tiene como una dinámica propia que ha nacido precisamente de las intervenciones de la gente, sobre todo subrayando recurrencias. Como nos cuenta el padre Eduardo Casas, el undécimo sínodo es una enorme oportunidad para el gran ejercicio de la escucha comunitaria, de discernimiento, de diálogo respetuoso, de complementación de las diferencias, de aceptación de la pluralidad, de participación representativa y de habilitación para que todas las voces se escuchen. A la luz de todo lo que venimos viendo acerca del proceso del undécimo sínodo, nos quedan muchos interrogantes, como iglesia y también como cordobeses, ya que el undécimo sínodo habla del primer anuncio evangelizador hoy en Córdoba. Si somos iglesia, nos podemos preguntar acerca del modelo sinodal y el estilo sinodal de ser comunidad entre nosotros. Además, también podemos cuestionarnos acerca de cómo hoy el lenguaje del Evangelio llega o no llega a nuestros propios interlocutores, adentro o afuera de la iglesia. Porque cada uno de los bautizados somos propagadores, pregoneros del primer anuncio. Y si en esta tierra cordobesa no pertenecemos a la Iglesia Católica, también el undécimo sínodo puede cuestionarnos como cordobeses y como ciudadanos. Tenemos que dejar de ser habitantes para pasar a ser ciudadanos comprometidos para un impacto social de renovación. Para vivir en profundidad la experiencia sinodal, le pedimos a Jesús que nos guíe, que nos acompañe, que nos enseñe este camino comunitario para poder vivir y celebrar la gracia del undécimo sínodo. Se lo decimos cantando. Señor Jesús, tú que eres el camino, enséñanos a caminar juntos, celebrando la gracia del undécimo sínodo, celebrando la gracia del undécimo sínodo. Señor Jesús, concedenos escuchar, dialogar y discernir el proyecto del Padre, danos la valentía del testimonio y la acción, ayúdanos a transformar lo que haya que cambiar. Hola, me llamo Jorge Méndez, me dicen Chumbí, soy coordinador de pastoral, docente, pero también compositor y cantautor. Y quería contarles un poquito cómo fue el proceso desde el arzobispado. Me acercaron la letra por medio del Padre Eduardo y asumimos el desafío de poder hacer de esta oración preciosa, profunda, sentida, una canción que pudieran cantar todos. Lo primero que me llamó la atención fue esta idea de caminar juntos con Jesús, de poder aprender a caminar juntos. Y la otra idea, fuerza, aunque es muy rica la canción, el poema, es esto de que hacia el final se va como poniendo más íntima la oración en el sentido de pedirle a Jesús que nos ayude a que nuestra iglesia sea la que Él espera en este momento presente. Y por eso en la última estrofa se cambia el tono de la canción y hacia ese verso vuelve a tomar como una importancia diferente con respecto al resto de la canción. Y también, bueno, fue una pregunta que me dice también cómo incluir el amén, que parece un detalle que se suma, pero también fue difícil esto de completar la oración, que no deje, que sea una canción que se pueda cantar como cualquier otra, pero también que tenga el amén para no perder el sentido de oración que tiene en el contexto en el que va a ser usada la canción. La Señora del Rosario del Milagro, Santo José Gabriel Brochero, rueguen para que proclamemos el primer anuncio del Evangelio Yo estoy agradecido por esta posibilidad de formar parte de este movimiento de esta manera como artista y, bueno, unirme también al sentimiento de todos los que están ahora trabajando más intensamente para que nuestra Iglesia siga creciendo y siga verdaderamente caminando con Jesús. Ojalá que, bueno, que a partir de ahora, en este momento tan particular de nuestra historia, sea un momento plenamente de gracia para todos. Gracias a Jorge por su música y por sus dones puestos al servicio. Gracias al Padre Eduardo por estar presente en este capítulo. Y a ustedes los invitamos a encontrarnos en la próxima entrega de este camino que hacemos juntos acompañando el desarrollo del undécimo Sino de Arquidiocesano. Mientras, nos mantenemos unidos en la oración. Señor Jesús, Tú que eres el camino, enséñanos a caminar juntos celebrando la gracia del undécimo Sino de Arquidiocesano. Concédenos escuchar, dialogar, discernir el proyecto del Padre. Danos la valentía del testimonio y de la acción. Ayudanos a transformar lo que haya que cambiar. Que Tu Espíritu nos asista para ser discípulos misioneros y comunidades en salida hacia las periferias interpretando los signos de Dios en estos tiempos. Que la patrona de esta Arquidiocesis Nuestra Señora de Rosario del Milagro y San José Gabriel Brochero intersegan para que proclamemos el primer anuncio del Evangelio hoy en Córdoba. Y seamos la Iglesia que en este presente Tú esperas de nosotros. Amén 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 Gracias por ver el video